El gesto de Tony Martin lo dice todo, incrédulo totalmente al ver la tercera plaza provisional en la etapa de hoy contra el Loj de Fabio Aro. La sorprendente e inexplicable prestación de Fabio Aro en la Contralor del Giro Italia tenía una explicación clara. Fue detrás de motos o coches y los comisarios decidieron quitarle solamente 20 segundos de su fastuoso tiempo en la meta. Fabio Aro quedó a solo 37 segundos del vencedor Rohan Dennis y a solo 15 de Dumoulin. En la nueva clasificación queda a 57 segundos del australiano. Pero hay más y más grave. Según los jueces, otros dos compañeros de Aro en el UAE Emirates, Valerio Conti y Diego Ulissi hicieron la trampa continuada. Como salían uno detrás del otro, el primero esperó el segundo y así con Gregario, Ulissi finalizó la etapa en un increíble octavo puesto, a 40 segundos del ganador de la etapa. A estos dos granujas le sancionaron con dos minutos. A otros corredores, Rémi Cavagna, Mats Pedersen y Ben Hermans les cayeron 30 segundos de penalización también por abrigo prolongado tras coche. Y es que esta etapa contra el log del Giro Italia ha dado mucho que hablar. Y no por los tiempos veloces de los ciclistas, sino por todas las irregularidades que se han vivido durante el día de hoy. Música 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 Música